Lamentablemente fue un homicidio de una relación, de aparente relación entre dos personas. Un varón generó una lesión gravísima en esta mujer y producto de esta lesión falleció camino al hospital. A partir de ahí se dio a la fuga, así que todavía estamos trabajando para localizarlo. La brigada está trabajando 100% para dar con el paradero y hacer la detención del mismo. ¿El causante tenía prontuario, recién salido de la cárcel? Sí, hoy leía que un matutino que hablaba de que tenía dos pedidos de captura, en realidad no los tenía. A los pedidos, sino que en febrero había salido en libertad, tenía antecedentes por robos, robos calificados, robos reiterados. La verdad que un prontuario bastante largo y estaba en libertad justamente por cumplimiento de las condenas de todos estos hechos. Y había salido en libertad en febrero. Comisario, ¿es cierto que encontraron en un basural cercano a la zona del hecho algunos indígenas, algunas prendas del prófugo? Sí, tendría entendido que sí. En realidad hay elementos que se han ido recuperando y levantando. Ahora hay que, las pruebas de laboratorio tienen que determinar si pertenecían a esta persona. Aparentemente sería un vestimenta conforme al reconocimiento que hacen los padres del supuesto homicida. ¿El supuesto causante era adicto a la sustancia prohibida? De acuerdo a lo que se informa, sí. Y de acuerdo al historial de su antecedente, sí. Los vecinos de Villa Lavalla hablan de que era habitual verlo cometer distintos ilícitos, arrebatos, robos. Sí, sí, era una persona habitual. Justamente tenía bastantes antecedentes por robos, robos calificados. Sí, sí, tenía su antecedente y lamentablemente sí, tenía muchas intervenciones de su delito en el barrio, ¿no? Una persona que asaltaba a la mujer que llevaba 20 pesos para comprar y lo hacía. Así que sí, era una persona con muy malos antecedentes.